Se viste totalmente de blanco a la izquierda el Real Madrid por la coincidencia con indumentaria de color azul. Cuando ahora de momento parece que momentáneamente, y esperemos que sea hasta el final del partido, se han solventado los problemas técnicos de sonido con nuestro compañero Luis Fernández, que se encuentra en Rumanía y al que le mandamos la conexión ahora. Saludos desde el estadio primero de mayo de Timisoara en Rumanía. Por fin podemos conectar con los espectadores de la 2 de Televisión Española. Bien, pues poco ha durado la voz con nitidez de nuestro compañero Luis Fernández. De momento vamos a seguir comentando desde aquí, cuando hoy tienen las alineaciones del equipo local, con el 1, Toma, 2, Varga, Chid, Stoikov, Rosu, Andrea, China, Gratshwin, Ulesan, Popescu y Rosenblum. El entrenador es Ionescu. Y ahí tienen a dos reservas el número 12, Almazán, el portero suplente, que en principio contaba en todos los pronósticos como el hombre que iba a defender la portería del Politécnica de Timisoara. Y ahora, a continuación, es de esperar que se nos ofrezca la alineación del Real Madrid. Y tienen a Manolo Sanchiz, el hombre que hace de capitán, hoy aquí en este debut del Real Madrid, el debut de Benito Floro, en competiciones europeas. Un Real Madrid que, después de disputadas dos jornadas en el Campeonato Nacional de Liga en primera división, tiene una victoria, la del pasado domingo, ante el Burgos 3 a 0, y la derrota 2 a 1 en la jornada inaugural frente al Barcelona. Y ahí tienen la alineación, sorprende sin duda, que entre el once inicial se encuentre Toril, el número 6. La alineación es Jaro, Rocha, Lassa, Tendillo, Sanchiz, Toril, Alfonso, Michel, Zamorano, Milla y Luis Enrique. Como portero suplente hayan visto a Juanmi, cuando de nuevo nos piden paso nuestro compañero Luis Fernández desde Timisoara. Pues de nuevo saludos desde el primero de mayo de Timisoara. No sé en dónde quedaba con ustedes en la transmisión en directo que estamos intentando hacer todos los medios de comunicación desplazados con el Real Madrid aquí a esta ciudad rumana. Muchas dificultades de tipo técnico, de tipo primario y de telefónica. Están formando los dos equipos. El monitor, bueno, invisible. Y la repetición de las jugadas no podré comentárselas porque se hacen en Bucarest y yo no tengo posibilidad de ver esa señal, ya que este partido no es emitido para todo el país. Bueno, pues de nuevo se cortó la comunicación de nuestro compañero Luis Fernández. Ya se pueden ustedes imaginar las dificultades técnicas y de todo tipo que va a tener para ofrecer esta transmisión cuando en estos momentos se ha iniciado el partido, a la derecha de sus imágenes, el Politécnica de Timisoara, el equipo local con uniforme totalmente blanco, a la izquierda, el Real Madrid, que juega de azul. Ese es Toril, el hombre del Real Madrid, el joven jugador que debuta en competición europea. El primer lanzamiento a portería del Real Madrid en ese saque de falta que se ha ido a la derecha de la meta defendida por Toma cuando todavía no se ha cumplido el primer minuto de partido. Hoy tienen en imagen al guardameta rumano. Ya sale controlando la pelota en defensa. Es el dorsal número 10 de Aonescu. Triangulando bien el juego los rumanos. Por el momento parece que es el Madrid el que ha salido más adelantado sin hacer concesiones de terreno. Era Lassa el que ha jugado. Luis Milla. Y este es Manolo Sanchiz. Deja para Toril. Intentó la pared con Iván Zamorano. Y la pelota ha salido a saque de esquina. Es el primer saque de esquina favorable al Real Madrid que tiene una línea habitual, un sistema táctico de 4-4-2. Cuatro defensas en línea, cuatro centrocampistas. Michel por la derecha, Luis Enrique por la izquierda y el centro es para Milla y Toril. Arriba Zamorano y Alfonso. Saque de esquina que va a poner en juego Michel. Espejó un defensa del Politécnica de Timisoara al rechace con ese lanzamiento. Luis Milla. Pero al final no pudieron evitar que la pelota saliese de nuevo a saque de esquina. Segundo favorable al Real Madrid. Y ahí tienen a Luis Milla y saque de esquina que va a votar de nuevo Michel. Saca en corto. Hace la pared. Y ahora intentando salir al contraataque. Es desde aquí muy difícil distinguir incluso por esa imagen que nos llega tan poco nítida. Los dorsales de los jugadores rumanos. Cuando a tu decir la primera ocasión para el Real Madrid. El disparo de Michel lo despejó de puños el guardameta. La toma queda por tanto anotada en el minuto tres. Esa primera oportunidad para el Real Madrid. Sería fundamental que el conjunto del Santiago Bernabéu aproveche este dominio inicial. Es evidente en los primeros minutos para conseguir algún gol que pusiese en franquicia esta eliminatoria. De nuevo Toril es el encargado de poner la pelota en juego. Ahí está junto a él el donostiarra Miguel Lasa. Ha tocado en corto para Toril. El centro del jugador madrileño no pudo llegar al remate Iván Zamorano. Obstaculizado por un defensor del Timisoara. Y la pelota se ha perdido por la línea de fondo. Hasta el momento tampoco tenemos sonido ambiente desde Timisoara. Por tanto no podemos saber la actitud del público ni el número de espectadores que se han dado cita en este estadio. Cuando de nuevo era la primera ocasión en que el Politécnico de Timisoara lograba pasar del centro del campo. Pero recuperó el Real Madrid y es saque de banda. Va a poner la pelota en juego el capitán madridista Manolo Sanchis. Lo pudo en corto. Y el envío de Michel se marchó. Saque de banda. La pelota. Crash 1. Fulesan el que controló. Y jugando por eso a banda izquierda. El Politécnico de Timisoara. Muy bien asentado en estos primeros minutos el Real Madrid. Hasta el momento Jaro es un espectador de este encuentro de primera eliminatoria. Sí, el Real Madrid está además presionando muy arriba. Está llevando la iniciativa en el juego. Y vamos a ver qué hace la defensa inédita esta temporada. Sobre todo en el centro con Rocha y Tendillo. Y a Manolo Sanchis que lo vemos ahí por esa banda derecha. Cuando de nuevo ahí llega el pivote del Madrid. Luis Milla ha dejado para Manolo Sanchis. No se pudo llevar la pelota. La perdió ante Ulesan. Uno de los hombres más activos del conjunto rumano. De nuevo Milla triangulando el juego. Toril es el que envía largo. Pero Zambrano estaba rodeado por cuatro defensores. Y en último lugar fue el guardameta Toma el que se hizo con la pelota. Cuando vemos que se han cumplido ya los primeros cinco minutos de partido. Es el Lhasa. Envío largo para Luis Enrique. No llega la corta a la defensa. Pero son incapaces de dar dos pases seguidos los jugadores del Politécnica que ya han perdido el balón. Era ahí Alfonso. Envío a la izquierda pero no puede llegar la pelota. A Luis Enrique la cortó Varga. Primera aproximación a la portería de Jaro del Politécnica de Timiso Ara. Ese es el dorsal número siete Barbosu. Al final ha perdido la pelota. Y es el Real Madrid el que intentaba de nuevo salir en el contraataque. Cuando vieron como ya hemos cumplido los primeros cinco minutos de partido. En esta jornada europea ayer ya rompió el juego el Zaragoza. Perdió tres a dos en Francia ante el Caen. Pero lo mejor de ese partido sin duda el resultado después del irregular encuentro que hizo el equipo de Víctor Fernández. Cuando de nuevo Sanchis por la banda derecha controlando envía a Michel. Dejó rápidamente para Luis Alfonso. Intentaba el desmarque Iván Zamorano. Y al final desplejó el lateral izquierdo Krasium. El Madrid de nuevo es Michel. El centro. Pero por el momento le está costando mucho al equipo de Benito Floro penetrar por alto. Quizás la línea que mejor se está comportando hasta el momento del equipo rumano es la defensa. Batrino era el que intentaba controlar ese balón. Pero es Miguel Lassa. El que deja para Luis Milla. De nuevo Lassa. Luis Alfonso. Está de nuevo por la banda izquierda. Lassa ya ha sido objeto de falta. Por parte de Batrino. Falta que ha señalado el colegiado polaco Wojcicki. Sin problemas el partido de momento para el Real Madrid. Una extraordinaria movilidad de Alfonso por el lado derecho del ataque. La verdad es que el fuerte de Madrid es el carril de la derecha. Y vamos a ver lo que hace la defensa zonal del Madrid. De momento Toril al lanzamiento de esta falta. Guardameta con su pierna derecha y balón que sale alto en la portería que defiende el guardameta. Toma. No está acusando la falta de partidos internacionales este joven jugador Toril. Uno de los que Benito Floro ha depositado su confianza y prueba de ello es que en el debut europeo del Real Madrid de Benito Floro esta temporada. Ahí le tienen a Toril el hombre que se está encargando de en ese centro del campo mover al equipo y de ser el encargado de lanzar los lanzamientos de falta. Primera pelota que toca a Jaro aunque la jugada estaba invalidada. Y es el Real Madrid el que pone de nuevo la pelota en juego. Balón al que no puede llegar Luis Milla. Ese es Kraciun. Intentó la pared con su compañero. Se anticipó el brasileño Ricardo Rocha con ese despeje largo. Y a Unescu. Nombre muy técnico. El conjunto rúmano. Y Toril. Es el que ha cometido esa falta señalada por el colegiado polaco. Que va a llamar la atención a Luis Enrique. Krik es el que pone la pelota en juego. A la banda derecha. Allí está su compañero Barbosu. Le intentó entrar Luis Enrique. Al final el que recuperó la pelota fue Mikel Lassa. Sale el Madrid. Toril. Envío Alfonso. No puede controlar pero al final fuera de banda favorable al equipo español. Envío largo para Luis Enrique. Ahí está el lateral derecho. Varga que ha despejado y de nuevo fuera de banda. Ahí tienen algunos compañeros de las emisoras de radio españolas. Y parece que no hay mucho público en este encuentro. Que se disputa en territorio rumano. De nuevo Alfonso ha mandado atrás hacia Toril. Vean ustedes que cambio de juego con ese envío largo. No llega Michel. Y no se lo piensan estos hombres a la hora de despejar el peligro de su portería. De nuevo Sanchis en la banda derecha. Madrid está recurriendo con esos envíos largos muchas veces al patadón. Y se está contagiando del juego de los rumanos. Unos rumanos que poco a poco también van perdiendo el respeto al Real Madrid. Y ahí juega Tendillo. Tendillo trianguló muy bien. Alfonso con Toril. Manolo Sanchis. Sanchis envío largo. Para Michel parece que se ha hecho daño en su pierna derecha. Y ese es Krasiun. Está jugando muy poco en el centro del campo. El equipo de la Politécnica para romper el pressing arriba está jugando más al pelotazo. Al patadón fuerte. Pero no consigue ligar jugadas. Rarísimas ocasiones en estos 14 minutos de juego se ha plantado en el área. Recupera Miguel Tendillo. Deja para Michel. Ahí está Lassa. Intentando ver el desmarque de alguno de sus compañeros. Optó por se ver atrás. A Luis Milla de nuevo. Tendillo el capitán con el número 5. Intenta un recorte. Dos lo consigue. Es Michel. Están muy encerrados los rumanos. Y ahí vean ustedes qué bonito el recorte de Alfonso. Y es la primera ocasión del partido en la que interviene el chileno Iván Zamorano. Y la verdad es que ha sido una oportunidad peligrosa porque fue muy bonito el recorte de Alfonso. Si ya destacábamos la movilidad del joven Alfonso. Tiene unas dotes técnicas increíbles para su edad. Le falta continuidad, desde luego, para llegar al primer plano y a la selección. En el minuto 11 llegó esa oportunidad clara para el Real Madrid. Los pies en las botas del chileno Iván Zamorano. Un Real Madrid que está dominando el partido. Se está moviendo con comodidad porque el centro del campo, como ven, es suyo. Ahí llega Luis Milla y su pase largo no encuentra ningún compañero que pudiera hacerse con él. Es Varga, el lateral derecho. Se anticipó Ricardo Rocha. Luis Milla, el juego ahora para la izquierda con Lassa. La pared que intentó con Luis Enrique. Milla, Toril dejó pasar para Manolo Sanchis. Zamorano es en Michel. Jugó con Sanchis de nuevo el madridista Michel con la pelota. El centro, el remate de cabeza. Y atención porque el árbitro no lo anuló y llega el primer gol del Madrid. Gol conseguido por Alfonso. Un fallo importante del Meta Tom, que es el segundo partido que juega con el Politécnica. Ha sido fichado esta temporada y debutó la pasada semana con su equipo, el Politécnica. Y este partido ha sido una sorpresa que el entrenador rumano lo haya colocado en el equipo. Veamos la repetición. El centro de Michel y el remate de cabeza de Alfonso. Fallaron los defensas que dejaron solo al jugador del Real Madrid. Pero también esa salida poco afortunada, como comentabas, del guardameta. Por tanto, el Real Madrid ha logrado sacar provecho a estos primeros 13 minutos. El gol llegó en el minuto 13 de dominio. De estar mejor colocado sobre el terreno de juego para cobrar ese gol de ventaja. 1-0 y poner esta eliminatoria, como ven ahí, con ese marcador en una situación óptima para el conjunto blanco que hoy viste de azul. El debut también en Europa de Benito Floro. Ese es Kraciun, el hombre que saca de banda. Hay que esperar que los rumanos, preparados por Ionescu, adelanten líneas tras este gol. Porque la eliminatoria se les ha complicado. Ricardo Rocha, con contundencia, ha salido con el balón controlado para Luis Milla. Envío en horizontal para Zamorano. De nuevo con Milla, ahí corre el autor del gol. A intentar una nueva ocasión de peligro para el Real Madrid. Manolo Sanchis, muy activo en este primer cuarto de hora de encuentro. Toril. Luis Milla, haciendo esas funciones de pivote. Luis Enrique, allí llegó. Lassa, junto a su segundo izquierda sinterna, dentro del área Luis Enrique, Iván Zamorano. Luis Milla, que buscó el disparo, no pudo. Es Toril, con su pierna derecha a Miguel Lassa. Luis Enrique, el centro. Pero es Kraciun, el que despejó de cabeza. De nuevo el Real Madrid. La superioridad técnica es abrumadora. Michel. Juega en corto con Milla. La pelota le llega de nuevo a Michel. Es Luis Enrique. El árbitro indica que sigue el juego. Balón largo para Michel, al que no puede llegar. Y que despejó a saque de banda ese jugador. El número 6, Batrino. Saque de banda. Dejó pasar Alfonso Luis Enrique. No sabemos si buscaba el lanzamiento o a su compañero Iván Zamorano. Bueno, superada la primera, el primer cuarto de hora de encuentro. Domina el Real Madrid, que triangula muy bien y con grandes y buenos movimientos de balón. Real Madrid que está gustando. Está jugando, está en la línea del partido con el Barcelona y contra el Burgos. La verdad es que le está dejando también el conjunto polaco, está dejando que el Real Madrid haga su fútbol y que juegue con comodidad. Pero para jugar fuera de casa y ser una competición europea es muy importante la seguridad, la serenidad que está demostrando el equipo del Santiago Bernabéu. Cuando ahora por la banda izquierda lo intenta el conjunto rumano, pero han vuelto a perder la pelota. Pelota que recupera al Real Madrid en la banda derecha. Michel no se entendió con Iván Zamorano, pero va a recuperar Alfonso cuando ahora la realización nos ofrece esta repetición. Pensamos que debe haber ocasión de peligro, que ya han logrado desbaratar los rumanos. El gol nos parecía que tenía unas similitudes con las que realizaba el Albacete en la temporada pasada con Benito Floro. No parecía una jugada improvisada, sino una jugada ensayada, aunque han contado con la fortuna en el fallo del portero. Pero ese pase en diagonal daba la sensación de ser una jugada ya prevista y trabajada. Y además con esos centros de Salazar en diagonal. El Real Madrid tiene la oportunidad de contar con Michel, uno de los jugadores que mejor centran del mundo. No solamente esos centros de rosca, sino ese centro que le ha permitido a Alfonso anotar el único gol que por el momento figura en el marcador. Andrés Iván Zamorano con Michel, deja atrás para Luis Milla. También para atrás con Manolo Sanchis, van a buscar otro envío largo. Milla con Michel, Milla, cambia de lado. Allí llega Toril. Jodeado de tres jugadores del Politécnica. Laza, el que jugó para Luis Enrique. También hubo falta de entendimiento. Y saque de banda para el conjunto rumano. Era el lateral derecho Varga el que ha jugado para su portero, para Toma. Banda izquierda, Crachiu. Corta de nuevo Manolo Sanchis. Con terreno por delante. Pero no llegó su pase a las botas del compañero Michel. Y es de nuevo el lateral izquierdo, Crachiu, el que envía largo. Y Ricardo Rocha entró a los al número de Rosenblum. Pero el árbitro indicó al polaco Wojci que siguiera el juego. Ahí está de nuevo el Real Madrid con Laza. Para Alfonso, el goleador. Y han visto qué jugada tan bonita ahora del Real Madrid que ha provocado falta. Un lanzamiento peligroso. Ahí tienen las faltas cometidas por ambos equipos. Cuatro cada uno. Falta peligrosa que va a lanzar Michel. Y se fue alto por muy poco. Ahí tienen al hombre que ha lanzado. Miguel González del campo, Michel. Atraviesa por un buen momento de juego. El jugador internacional del Real Madrid. Ahí tienen cinco tiros a puerta del Real Madrid. Ninguno todavía del Politécnica de Timisoar. La única vez que tocó el balón Jaro era en una jugada que ya estaba anulada por el colegiado polaco. Michel que sin duda en ese buen momento que atraviesa está el hecho de que también el seleccionador Javier Clemente haya contado con él. Ya haya declarado el técnico vasco que es uno de los jugadores sobre los que piensa apoyar el juego de la nueva selección española. Ahí tienen, se cumplen ya más de 20 minutos del partido. Politécnica de Timisoar a cero. Real Madrid uno. En esta eliminatoria de 32 a borde final. De la Copa de la UEFA. Y recuerden, el Zaragoza perdió 3-2 ante el Caen. Mañana la Real Sociedad jugará en Portugal ante el Victoria de Guimaraes. Y esta noche en partido que les ofrecerá también Televisión Española, sin duda la eliminatoria que más interés ha despertado en el estadio Luis Casanova, Valencia-Nápoles. Parece el joven Toril que no acusa la inexperiencia de estos partidos de competiciones europeas y está demostrando una gran fuerza con su zancada y cortando fuego. Ahí tienen, Sanchis intentando de la pareja con Michel. El balón es largo pero va a llegar Sanchis, el centro. Y se paseó la pelota sin que encontrase ningún rematador del Real Madrid. Sin embargo, el fuera de banda va a favorecer al equipo español. Allá va Lhasa a poner la pelota en juego. Es Lhasa juega con Alfonso. La recupera el lateral izquierdo madridista. Lateral ofensivo, carrilero, como se les llama ahora. Ahí impone su autoridad Ricardo Rocha. Juega Michel con Manolo Sanchis. Convertido por Benito Floro en un lateral también muy ofensivo. Y es Iván Zamorano el que tiene que venir a buscar los balones. Ahí tiene al chileno con dos contrarios. Viene el centro de Toril, sin embargo, no llegó a aprovechar la ocasión Luis Enrique. Sin embargo, es saque de esquina para el Real Madrid el tercero para el equipo de Benito Floro. El Atlético de Madrid que acaba de marcar en Eslovenia frente al Maribor. Cuando se cumplen 23 minutos, Alfredo acaba de marcar para el Atlético de Madrid. Y hayan visto el lanzamiento. Era de Toril. Ese tiro que se ha marchado alto. Toril, a pesar de que la realización de la televisión rumana... No diría que ha sido Alfonso el que, recuerden, fue en el minuto 11, autor del único gol que por el momento cae en pena del marcador. Por tanto, marchan bien las cosas para los dos equipos españoles que hoy están en competición. Aquí, en este encuentro, Politécnica de Timiso ahora 0, Real Madrid 1, gol de Alfonso. Y el Atlético de Madrid que se está imponiendo también por un gol a 0 en el encuentro de Recopa. Gol, como acaban de oír, a fines de instantes, conseguido por Alfredo. De nuevo el Madrid a la carga. Michel, el envío largo para Luis Enrique. Ahí llega Lassa. Con Barbosu se va a Lassa, pero al final el jugador rumano no ha visto otra forma de romper ese ataque que cometiendo falta sobre el jugador Donostierra del Real Madrid. Muy relajado el equipo español. Toril, de nuevo, el que va a poner la pelota en juego. Recordemos que les estamos comentando este encuentro con la señal que nos llega hasta Torre España. Porque por problemas técnicos de origen allí en Rumanía no puede llegar los comentarios de nuestro compañero Luis Fernández desplazado allí. He señalado falta el colegiado polaco, Wojcicki. O posiblemente fuera de juego, puesto que si se nos ofrece esas estadísticas, de los tres fuera de juego señalados hasta el momento, sería fuera de juego. Recordemos que nosotros, las imágenes que disponemos son las mismas que ustedes tienen en sus hogares. El Real Madrid de nuevo intentando salir al contragolpe, pero de momento ese era Popescu y falta señalada por el polaco. El lateral derecho Vargas juega con Krasuin. El número 10, Día Unescu. Mete dentro del área el balón. Una de las pocas ocasiones en las que han llegado hasta ahí los jugadores rumanos. Y ahí está el lateral izquierdo, que es interna. Ha tenido dificultades Ricardo Rocha, porque era de presumir que el jugador se hubiese tirado para simular el penalti. Al final cortó con rotundidad Ricardo Rocha y la pelota ha salido a saque de esquina. Primer saque de esquina que votan los rumanos. En el centro de Krasuin. Y el remate del dorsal número 7 Barbosu. China, ahí es el primer tiro a puerta de este jugador del centrocampista de 24 años del Timisoara. Remató de cabeza. Ahí lo vamos a tener ocasión de ver repetido. Una falta de entendimiento de la cobertura del Real Madrid. Un fallo en el despeje. Y el remate de China. Hace aproximadamente unos 4 o 5 minutos que el Madrid se ha relajado algo más. Y esto está dando alas y permite moverse con mayor soltura a los pueblos rumanos por todo el campo. También era muy difícil mantener ese dominio y esa agresividad en el juego que nos ha ofrecido el Real Madrid desde que se inició el encuentro hasta ahora. Cuando faltan dos minutos para que lleguemos a la primera media hora de partido. Politécnica de Timisoara 0, Real Madrid 1. Balón que ha despejado la cobertura del Real Madrid. De nuevo balón al área. Ahí está Tendillo. Luis Enrique en posiciones defensivas. Y se va a perder por la línea de fondo. Saque de puerta que favorece al Real Madrid. Ahí va Jaro con parsimonia a recoger la pelota para ponerla en juego. Recordemos en el minuto 14 el Madrid marcó su gol por medio de Alfonso. En este partido de Copa de la UEFA la primera ronda partido de ida entre la Politécnica de Timisoara y el Real Madrid. Y en el partido de recopa que se juega en Eslovenia el Atlético de Madrid también vence desde el minuto 26 con un gol de Alfredo al Maribor. Saque de banda favorable a los rumanos. Crashing pone la pelota en juego. Ha recuperado el Real Madrid. Es Alfonso Contoril con terreno por delante. Hizo un recorte más ahora centra para Iván Zamorano que no ha podido disparar todavía la pelota en posesión del chileno. Se dio atrás para el centro. No le venía bien a la pierna izquierda ese pase a Zamorano. La posición era bastante parecida a la que consiguió el domingo ese tercer gol ante el Burgos. Una fuerte entrada a Luis Milla. Aquí no tenía oportunidad de controlar. Sí, esa fuerte entrada que va a propiciar la primera cartulina amarilla de todo el partido que saca el colegiado polaco. Boisit del árbitro a... Creemos que ha sido a Ossi. Al dorsal número 5 del conjunto rumano. Ahí está Rosu por esa fuerte entrada cometida sobre Luis Milla, el exjugador del Barcelona. El turolense del Real Madrid. Y como ven, ha precisado de la asistencia del masajista. Se encuentran Sanchis y Michel para poner la pelota en juego. Afortunadamente el susto no ha pasado a mayores. Y Milla va a continuar en el terreno de juego. Michel va a poner la pelota en juego. Balón al área. Resbaló Alfonso. El jugador rumano evitó que la pelota saliese fuera de banda. Y ahí está Rosenblum, el jugador, el número 11 de Politécnica de Iti Misuara. Pero no han sido capaces de continuar el avance fuera de banda. En la banda derecha pone la pelota en juego en primer plano el capitán del Real Madrid, Manolo Sanchis. Zamborano tocó de cabeza, pero no puede controlar Torín Rosenblum. Falta de Miguel Tendillo. Contida sobre el delantero centro del Politécnica. Ahí tienen cumplida ya la primera media hora de partido. Crassion, el que centra, es Luis Enrique junto con Lhasa. Y el colegiado señala falta que favorece al Politécnica de Iti Misuara. Como ven, en el lado derecho del ataque de los rumanos va a votar al lateral derecho Varga. Y varios jugadores rumanos se entrenarán en búsqueda del remate. Y lo tienen, el balón alto. Y falta cometida por ese hombre por Craswin sobre Alfonso, el goleador. Ricardo Rocha, el hombre de cierre. Es Jaro el que va a poner la pelota en juego para que sean diez los jugadores que pueden continuar con esa pelota que votaba el portero del Real Madrid. Michel de nuevo en el lado derecho. Sanchis, Michel y la pelota se la devuelve Michel con Sanchis. Luis Milla. Ahí está Alfonso muy bien. Toril en posición de disparo optó por pasar a Alfonso y creemos que se equivocó. Defendió muy bien ahora la pelota Craswin y se perdió al lado izquierdo de la portería defendida por Tomás. Creemos que tendría que haber tirado Toril, ¿no? Parece que no se ha creído. El Madrid ha bajado el ritmo, ha bajado el ritmo, pero sigue su dominio. La presión indudablemente ha disminuido después del gol. Pero juega cómodo y lo que pasa es que ha bajado la intensidad del juego. El Madrid se repliega con orden, pero juega controlando el partido. De nuevo parece que estamos en condiciones de intentar la conexión de sonido con nuestro compañero Luis Fernández desplazado a Timisora. Esperemos que esta vez sea ya la definitiva. Adelante, Luis. Lo primero, gracias a todos los espectadores por estas interrupciones del sonido ajenas a Televisión Española. Y gracias también al compañero Fernando Gómez por estar atento puntual en las indicaciones guía para todos nuestros espectadores. Llevamos 32, casi 33 minutos del primer tiempo y gana a la Poli, a la Politécnica de Timisora, el Real Madrid con gol de Alfonso de Cabeza tras centro de Michel al segundo palo. Era el minuto 13 y 15 segundos. Y en ese minuto la Politécnica de Timisora quedaba auténticamente destrozada porque perdía ese récord de imbatida en competiciones europeas. Esta es su quinta participación. Nunca había recibido un tanto aquí en el estadio primero de mayo. Y aquí Alfonso, el olímpico, oro Alfonso, conseguía el primer tanto en la historia de las participaciones de la Politécnica de Timisora. Rival, equipo que recibe en este estadio que no está ni a medio llenar. Puede ocupar una capacidad de unos 50.000 espectadores. El balón fuera del terreno de juego. Las alineaciones las recordamos rápidamente. Abuela, micrófono, Jaro Sanchis, Tendillo Rocha en la defensa. Michel Toril, Milla, Luis Enrique en el medio campo. Y Alfonso Izaborano en la punta ofensiva. El portero rumano que ha intervenido algo es Petris Ortoma. El libre, Andreas, el número 6. Los marcadores, Crachun, número 8 y número 3, Chik, que es un internacional juvenil rumano. Por la banda derecha, Konstantin Farga, número 2. Y capitán, por la banda derecha, Adrián Stoikov, número 4. En el medio campo, compuesto por Christian Kina, con el número 7. Joan Rossu, que vio tarjeta amarilla, el número 5. Y Octavian Popescu, que es la entidad de este equipo, el hombre creador, número 10. En puntas ofensivas, Ulesa, número 9, un poco más retrasado, intentando converger con el número 11, Rosenblum. Solo una ocasión y esta es la segunda. El disparo de Varga como algo efectivo de cara al portal de Pedro Luis Jaro. Porque este Real Madrid está jugando bien, con tranquilidad, sin nervios, sin ningún problema. Y llevando la eliminatoria a su terreno. El gol en el minuto 13.15 y en el 25.45 el primer remate con peligro de Kina de cabeza en una jugada de estrategia. Va a sacar Pedro Luis Jaro a la posición de Iván Zamorano. La peina, apoya en pantalla, bien, con una falta a la que aplica el polaco Bochy. La ley de la ventaja y hay saque de esquina, nuevo saque de esquina. Lo va a votar, lo ha señalado el banderín, también del colegio polaco, de la nacionalidad polaca. Duza, que en compañía de Holic componen las líneas. Michel, al primer palo estaba atento Alfonso. Tendillo, se debía haber apoyado en Luis Enrique y han perdido el balón. Ulessa, al que ha entrado en falta. Laza, ahora rápidamente, Stoico. Corta Sanchi. Sobre Michel. Alfonso. Le sale Schick. Buen pase, un poco pasado a la posición de Zamorano. Al que le sale Kraschun. Centra a nadie. Golpea a Stoico de cabeza. Está muy retrasado el equipo que dirige John Jonescu. Y no puede salir Rosenblum porque ha cortado Toril. Entra Laza. Al que frena Rosenblum. Laza muy cerrado con Varga que viene en apoyo. Sigue pasando el tiempo. Casi el minuto 37. Balón que pone en movimiento desde la portería. Petrisor toma. El portero de 24 años. Esta Politécnica de Timisoara que no anda bien en la liga. Va decimoctavo con 6 puntos a 5 del Esteagua de Bucarest. El rival con el que perdió la pasada final de la Copa de Rumanía por penaltis. El último resultado de este equipo que hasta hace poco tenía problemas hasta de patrocinio ha sido un empate en Constanza frente al Farul. Farul 1. Politécnica de Timisoara. Encuentro. Politécnica de Timisoara 1. Encuentro de la última jornada. La sexta de la liga rumana. Toril. Hacia la posición de Luis Enrique. No ha salvado. Saque de banda. La Politécnica de Timisoara que también juega la competición UEFA de rebote. Porque al ser excluidos los equipos serbios, los equipos yugoslavos, se han beneficiado el Rápi de Viena y la Politécnica. Y también es de triste recuerdo como les habrá recordado, valga la redundancia, a Fernando Gómez. Porque aquí ganó al Atlético de Madrid que dirigía entonces en 1990. Ibic por dos goles a cero. Y la eliminó cuando todo parecía que podía superarse. Uno de los pocos ataques del conjunto rumano. Dejó hacia atrás. Buen golpeo de Varga, pero elevado. Constantín Varga. Número dos. Por el ala derecho. Les vuelvo a recordar que las repeticiones no las puedo ver, no las puedo comentar, ya que se hacen desde los estudios centrales de la televisión rumana en Búcares. Y bueno, y tampoco con este monitor sería imposible ver algo. Saca Jaro. Iván Zamorano. Falta sobre Eptoico. Benito Floro que ha tenido muchas dificultades, las bajas, las ausencias de Bullo, Chendo, Llorente, Maqueda, Nando y Prosineski. La sanción de Hierro y ese descanso que le ha dado Butragueño. Esperemos que esté listo, preparado para ir a Gijón para jugar el próximo encuentro el domingo ante el Sporting. Ha recompuesto su línea defensiva, fallo de Manolo Santís y posibilidad de gol para Rosenblum, el único internacional en las filas de la Politécnica de Timisoara. Fallo en el minuto 39 y 40 segundos de Manolo Santís y Rosenblum, Kalim Rosenblum, a punto de establecer el empate. El jugador que es el más peligroso en el área. Minuto 40. Mientras ustedes pueden ser que estén viendo las repeticiones, la buena jugada de Rosenblum, el fallo por el centro. Vino a cubrir esa posición Manolo Santís. Y el susto, minuto 40, a menos de 5 minutos para que finalice este primer tiempo. Ahora transmitimos en directo desde el primero de mayo de Timisoara. Politécnica 0, Real Madrid 1. Está jugando Popescu. Buena combinación con Mulesan y buen disparo que ha despejado Jaro. Ha mejorado mucho el tono, decía John Jonescu que siempre hay imprevisibles en el juego. Aunque haya inferioridad técnica, de presupuesto y otros etcétera, hay factores imprevisibles que entran en un partido. Y esto es lagar las ganas, la voluntad. No está muy fina la poli, pero ahora está mejorando. Sacó Rosenblum, golpeo de cabeza del jugador Schitt, que es internacional juvenil rumano. Y nuevo saque de esquina. Aprovechando para ir a la ducha al descanso con el empate. Achuchando un poco los rumanos. Le sale a frenar el saque Luis Enrique. Despejó Iván Zamorano. Recupera Quina. Quina continúa. Se pasó de regate, pero hubo falta de Luis Enrique. Reclaman con picardía la tarjeta amarilla. Entre Luis Enrique y Laza se desbarató un poco esta posibilidad. Y el balón está en las gradas. Una temperatura de unos 26 grados. Menos de media entrada, cuando aquí cuestan, el equivalente de España, unas 250, unas 260 pesetas. La economía tiene también otros niveles. Máximo sueldo podrían ser las 120.000 pesetas. Paró O'Haro. Al que acosa Uleza, Joan Uleza. Le ha cortado bien Kraschun, que es el marcador de Iván Zamorano. Uno de los artífices de la victoria frente al Atlético de Madrid hace dos años. Como Vargas, Andreas, El Libre, Stoico, Quina y Rosenblum. Seis jugadores que estuvieron en aquel equipo que ganó en el primero de mayo en este escenario. Que está muy bien de césped, está bien, aunque con algunas pequeñas irregularidades que en apariencia no se notan. Saca a Andreas, Vargas, Uleza, retrasando hacia Popescu, el creador. Combina con Stoico por ese ala. Y corte de Roza. Falta. Así lo ha señalado el polaco Bochik. Bochik saca Popescu. Muy pasado del punto de penalti. Luis Enrique con Varga. Saca Politécnica de Timisoara. Ahora sí está agobiando. Corta Rocha. Buena escuela de Rosenblum. Y han pedido falta el público que es muy chillón de Laza. Golpea otra vez con la cabeza, despejando. Entró a la pierna de Toril. Iván Zamorano se apoya en Mitchell. El contragolpe podrían haberlo aprovechado si hubiesen tenido un hombre más, el Real Madrid. Mitchell. El corte. El peligro. La buena voluntad de Stoico. Y por el suelo, Luis Milla. Esto calma un poco. Rompe el ritmo de los rumanos. Saca Rocha. Ahí están coreando Timisoara o Timioara. Que también se puede decir, ellos lo dicen así. Laza, que recibió ahora Luis Enrique. Luis Enrique apoyándose en Toril. Toril sobre Rocha. Michel. Mala entrega que cortó Popescu. Rosenblum. No saltó Alfonso ante la presencia del jugador Rosu. Número 5. Número 5. Sanchis. Balón al que no llegó Alfonso. Saque de portería. Ya se ha cumplido el tiempo reglamentado. 45 y 30 segundos. Y ha habido pequeñas interrupciones. Toma. Va a cortar Rocha. Llegó antes el jugador Craccion. Que ha subido al remate. Es una torre. Adrián Craccion. O Craccion. Perdió Milla. Hubo falta previa. Farga. Popescu. Le colocaba una buena bandeja a Rosenblum. Deja pasar Rocha. Y saque de portería. Están en la reserva Juami como portero suplente. Villarroya. Ramis. Aragón. Y Urzay. Jaro. Un resumen del primer tiempo. En el 2.30. Solo. Michel. Ante el portero. Toma. A centro del asa. Una buena jugada. Casi cuando se iba a cumplir el minuto 12 de Zamorano. El gol en el 13.15 segundos. Alfonso de cabeza. Un centro muy bueno. Al segundo palo de Michel. Y luego el remate del 25.45. Tequina de cabeza a la portería de Jaro. Después, posteriores, los que ya hemos podido narrarles con el comentario directo del enviado especial de la 2. Fin de este primer tiempo. En el primero de mayo. Politécnica de Timisoara. 0-0. Real Madrid 1. Gol conseguido por Alfonso. Volveremos tras el descanso.